Tengo entendido que Suárez está habilitado y si está habilitado, pues seguramente vamos a tomarlo en cuenta, así que, pero bueno, está sujeto a algunas situaciones, pero obviamente estamos en presencia de un jugador de selección, un jugador joven que lo queremos, que nos agrada muchísimo que esté con nosotros y que en estos días en Guarina, en el trabajo, se ha portado como si estuviera mucho tiempo en el plantel. ¿No está alto riesgo llevarlo a Marcelo Suárez a jugar ante su ex equipo, Visterman, donde ha quedado muy dolida la hinchada, solo un punto del picante que puede hacer que Marcelo Suárez esté enfrentando a Visterman en Cochabamba, con su nuevo equipo, después de la manera en que salió? No, no, no creo, porque vuelvo a decir, esto es fútbol, es un deporte, es un juego, hay pasiones y se entiende y todo, pero, este, y nos va a gustar que haya mucha presión, porque también la asume el equipo local, así que nosotros trataremos de hacer lo mejor nuestro, vamos a ver si Marcelo es tomado en cuenta desde el inicio, como alternativa, hoy tenemos todavía un par de días para definir todo ello, pero insisto que estamos muy contentos con la presencia de él, porque en Guarina, en la parte física, técnica, en todo el trabajo táctico también que hemos hecho, con total normalidad y realmente ya esa concentración también ha permitido que él un poco haga amistad, se integre al grupo y hoy es parte de todo el planteo. Se lo lleva, sí, 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 de hecho, sí, por supuesto.